El puente está comenzando a bajar su caudal y nos mantenemos aquí. Sabíamos que esto podía suceder porque se llegó un aviso de que viene la tarde que iban a ser capturados todos los banarios por toda la situación de la barbara que está viviendo. Han pasado varios, presidente, nomás que vamos a ir, vamos a ir. Y yo quiero que Luis Abinadez tome la conciencia y nos tenga un poco de pena a nosotros. ¿Quién haga por este puente? Este distrito de Amina que ha sido un distrito huérfano porque todo el que viene nada más promete, promete. Y ya eso no es puente, eso es un badén. Yo espero que Luis Abinadez ahora en este año gestione la hechura de este puente porque es más importante el puente que rompe y andai bandereando y carreteando por ahí.